Esto que tengo por aquí es lo más antitecnológico que he mostrado en este canal de YouTube. Es una fregona de las de toda la vida con su cubo que no tiene agua por suerte y todo. Y esto que tengo a su lado es una fregona eléctrica, el primer modelo de fregona eléctrica de Dyson que ha nacido ¿para qué? Para jubilar esta que tenemos pero muchísimos años conociendo y que viene para hacer que la tecnología nos ayude en labores como el fregado del suelo. Cuando piensas que la tecnología no nos puede dar más de sí, viene Dyson y dice sujétame el cubata que creo una fregona eléctrica como la Dyson Wash G1 que he estado utilizando durante varias semanas. Y aquí te cuento mi experiencia con un spoiler. Cuando la vi dije ya está, he jubilado la fregona de toda la vida. Pero después de varias semanas, como ves, aquí sigue el cubo y la fregona de siempre. ¿Por qué? Te cuento aquí mi experiencia con la Dyson Wash G1. Y es que Dyson Wash G1 no es una fregona común. Es la primera fregona eléctrica de Dyson y diseñada para facilitar la limpieza y garantizar resultados impecables. Su diseño elegante y moderno se integra perfectamente en cualquier hogar añadiendo además un toque de distinción y de sofisticación como estamos acostumbrados con todos los productos de la marca. Con su potente motor y tecnología avanzada, la Dyson Wash G1 ofrece una limpieza profunda en menos tiempo y con menos esfuerzo. Vamos, podría decirte que te olvides de los viejos métodos de fregado. Que tires la fregona y te compres una de estas Dyson Wash G1. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. No todo lo que reluce es oro. Quería decir ese refrán, ese dicho y no me lo sé bien. La Dyson Wash G1 combina succión y fregado en un solo paso, eliminando polvo y manchas de una pasada. Además, está equipada con sensores inteligentes que ajustan automáticamente la cantidad de agua según el tipo de suelo y nivel de suciedad, asegurando siempre una limpieza óptima. La Dyson Wash G1 cuenta con varios modos de limpieza, estándar, intenso, ecológico, adaptándose a todas tus necesidades de limpieza. Su diseño ergonómico y ligero hace que limpiar sea más cómodo y su cabezal giratorio permite llegar a todos los rincones sin esfuerzo. Además, su almacenamiento compacto y base de carga facilitan guardarlo y mantenerlo siempre listo para usar. Como puedes ver en el diseño, tiene dos depósitos. Uno que tiene el tapón azul y otro que tiene el tapón rojo. No hay equivocación posible. El del tapón azul, que además dice el nombre del producto aquí arriba, es el depósito de agua limpia y el otro es el depósito de agua sucia. Consejito que te doy, límpiala cada vez que la utilices. Y es que aquí te decía al principio que no todo lo que brilla es oro. Ya me han corregido y es así el refrán efectivamente. Y es que si dejas el agua de la limpieza, de la fregada del suelo, la dejas ahí, al poco tiempo eso comienza a oler. Vamos, que es lo mismo principio que si dejaras el agua dentro del cubo de la fregona, que luego huele, que no hay quien lo limpie, ¿verdad? Pues exactamente igual le pasa. Entonces mi consejito, que si la vas a comprar y la vas a usar, tires el agua sucia apenas termines de fregar y ya la dejes enjuagada y limpia para el siguiente fregado del suelo. Créeme que me lo vas a agradecer. Créeme que me lo vas a agradecer. En esta parte de aquí encontramos un menú muy sencillo y muy fácil de utilizar. Es muy intuitivo y nos va a permitir cambiar por los distintos ajustes de potencia, tanto de fregado como de succión. Los depósitos tienen capacidad suficiente para que podamos tranquilamente limpiar todo lo que necesitemos. Tenemos aquí, como te decía, el agua limpia y en el rojo sale el del agua sucia. Sacarlo es muy sencillo, le das al botoncito que está aquí, que es como una especie de pestañita, sale esta parte, lo dejas aparte, abres aquí, ¿vale? Tu botoncito, tu tapa, tu tapa de rosca y ya está. Como ves, los materiales son de buena calidad, es un producto Dyson y ahí no hay fallo, no es el típico, vamos, que no es el plástico de los chinos que parece que se va a romper a la primera, no es el caso. Luego es tan sencillo como que botas el agua sucia y lo vuelves a acoplar directamente en la base. Lo importante, solo tiene una posición, tampoco hay error posible, pero si te equivocas, como ves, esta pestaña, esta base negra, tiene dos pestañas, ¿verdad? En una pestaña, la de abajo, colocas el rojo y en la pestaña de arriba, colocas el azul. Vamos, que no tienes error posible allí. La recomendación, si tienes dudas sobre si te ha quedado bien colocado, mira que tengas aquí estas tres boquillas que son las que van a hacer, que por una entre el agua limpia y por las otras dos salga el agua sucia. Vas a ver que tienes, entonces, tres de estos y tres de estos, ¿vale? Encajar, esto es lo que tienes que hacer, encajar y que suene, ya estaría, ¿vale? Y para soltarlo, aquí vas a ver que tiene una pestaña y que incluso te ponen un dibujo, para que sepas que solamente tienes que darle hacia abajo para soltarlo y cuando lo quieres volver a colocar, pues, que suene. Y ya está, lo podrías volver a utilizar siempre que tuvieras el depósito sucio vacío y el depósito limpio lleno. Los rodillos de abajo también se sacan y se pueden limpiar. Entonces, mi consejo, que después de cada limpieza, también, yo te diría cada dos, tres limpiezas, o depende de lo que hayas limpiado, también los desacoples y los limpies, porque, si bien es cierto que son fáciles de limpiar, también lo es que guardan suciedad. Así que es importante mantenerlo limpio. Como verás, tiene además esta bandeja, que es donde van a ir quedando todos los desperdicios de lo que se va aspirando. Porque ella sí es verdad que aspira y friega a la vez, pero como has visto, en el tanque de agua sucia no llega a subir desperdicios sólidos. ¿Por qué? Porque se quedan aquí atrapados en esta bandeja. Y esta es la parte de procedimiento que menos me gusta, el limpiar la bandeja. Que sí, que la podemos colocar directamente bajo el chorro de agua y se limpia tranquilamente, pero vamos, que es un proceso un poquitico, un poquitico desagradable. Como te decía, en la rejilla esta nos quedan todas las partículas que se han limpiado allí. Tienes varias opciones. La puedes limpiar con un papel, las puedes meter directamente bajo el chorro de agua, según sean pequeñas y se vayan por el bajante. Yo la verdad que el proceso que mejor he encontrado es quitar la mayor suciedad así, con un papel, y una vez que lo retiro sí que lavo la rejilla directamente bajo el chorro de agua. ¿Vale? Así es fácil y mantengo el aparato siempre listo para utilizar. Pero sí es cierto que no es agradable y es una cosa que hagamos normalmente con las fregonas. Entonces yo creo que, claro, ese paso que tenemos que dar para limpiar esta bandeja es como que lo que hace que sea menos agradable el proceso de limpieza y por tanto el uso de esta Dyson Wash G1. Yo te digo también, es primera generación y esto es un procedimiento que quizás en siguientes generaciones pueda ser un poco más sencillo. Y no tengamos que estar toqueteando tanto estas piezas, que si bien es cierto que lo hacemos para que quede todo perfectamente limpio, es un poquillo, da un poquillo de grima andar limpiando estas cositas. La parte del agua sucia sí que prefiero tirarla directamente por el váter, ¿vale? Como las pelusas que coge son muy pequeñitas, no me da miedo que me vayan a atascar el inodoro, el váter. Así que tan sencillo como que hago eso y ya está. La recomendación que te hago también es que laves siempre este depósito, que es el depósito de suciedad, ¿para qué? Para que no acumule olores, ¿vale? Inclusive si le puedes echar unas gotitas de desinfectante y agitar, mejor aún porque garantizas que no se acumulen allí malos olores de este olor de humedad, vamos, olor a cubo de fregona. Lo que te decía de que no hay posibilidad de equivocarse es precisamente por estos colores, ¿no? El color azul es el que te indica que este es el depósito de agua limpia. Como puedes ver, el material de construcción es suficientemente bueno. El color azul y el color azul no permite que vayas a liar las tapas, en ningún momento las vayas a liar, aparte que se tiene dos boquillas. Este es que además no coincide por el color. O sea que está bien indicado, ¿vale? Tan sencillo como que abres tu tapa y vuelves a rellenar de agua limpia. Tiene un tope, un máximo para que sepas hasta dónde rellenar y no te pase. Yo lo dejo un poquito más abajo, no me gusta exagerar. Aquí también pudieras poner unas gotitas de detergente, de un producto de estos para limpiar el suelo y no pasaría absolutamente nada. Pero unas gotitas es la recomendación, ¿eh? No te vayas a pasar para que tampoco te vayas a cargar la parte interna de los tubos, de los ductos, ¿vale? Y luego siempre colocarlo, como puedes ver, esta tiene sus formas, ¿vale? Son independientes, pero vamos a colocarlo así, que encaje. Encaje el de agua limpia y encaje el depósito de agua sucia. Te quedan estos tres que son los que encajan en el cuerpo de la aspiradora, de la fregona, en este caso, eléctrica de Dyson. Bueno, y así ya estaría, ¿vale? Ya lo hemos pasado por el lavaman, nos hemos quitado todas las pelusas que se habían quedado en la bandeja. Y tan sencillo como que volvemos a acostar nuestra Dyson Wash, ¿vale? La volvemos a colocar en su posición horizontal y metemos la bandeja correspondiente. ¿Vale? Para que siga lista para limpiar. Importante, que coincida de lado y coinciden las pestañas, ¿vale? Para que no tengas ningún problema a la hora de colocarla y suene el clack de que ya está limpia. Los rodillos también, como he podido ver antes, se pueden quitar y se pueden lavar para quitarles pelusas o cosas que le hayan podido quedar allí. Y ya estaría, ya directamente con los depósitos. No hay error posible porque incluso tienen las letras, ¿vale? Y tienen el sello aquí arriba para que sepas en la posición en la que lo tienes que colocar. Suena su clack también. Y ya la tendríamos lista para volver a limpiar. Es un producto interesante, es un producto nuevo, es la primera generación de este producto, de esta fragona eléctrica de Dyson. Entonces yo le doy ese beneficio de la duda, ¿vale? De que me parece que está bien, que es una propuesta interesante. Pero tengo mis dudas, porque si es verdad que es un poquito engorroso el proceso de limpieza del aparato, ¿no? De limpieza del suelo. Para limpiar el suelo es maravilloso, pero es que luego, claro, a la fragona no tenemos que cuidarla tanto. Entonces, una cosa por otra. Con la fragona es mucho más sencillo. Entonces yo te diría, dependiendo de qué vas a limpiar y dónde vas a limpiar, yo no me desearía de la fragona y el cubo de toda la vida. Porque, por ejemplo, en mi caso, que vivo en una casa, hay ciertos lugares, por ejemplo, la parte de la entrada y tal, que sí que se acumula mucha tierra, muchos restos de hojas, de desperdicios de ese tipo, pues del campo. Y eso no me gusta pasar, no me gustaría, ni siquiera lo he intentado, no me gustaría pasarlo por aquí, porque se va a quedar todas esas pelusas, todas esas tierras atrapadas allí y voy a tener que limpiarlo. Entonces yo allí sencillamente lo que haría, que lo que hago siempre es, lo hago con un cepillo manual de los de toda la vida y luego sí que paso la fragona de toda la vida para la escalera de la entrada. O sea, lo hago así porque me parece que pasar la aspiradora puede hacer que se atasque los filtros de la aspiradora y pasar un producto como este, un dispositivo como este, un aparato como este, también podría hacer que se atasque y sobre todo que a la hora de limpiarlo me parece un poco más sucio. Yo lo utilizo para suelos de interior y sí que te ahorra muchísimo tiempo cuando quieres, por ejemplo, el suelo de la cocina, que yo soy una obsesa del suelo de la cocina, pues de una pasada. Y como te decía antes, si le echas unas gotitas de Sanitol, ya digo una marca que yo uso normalmente, o Sanicentro, alguno de estos productos que son además desinfectantes, que tienen antimacterial, vamos, para el suelo, que inclusive matan virus y bacterias del suelo. Si tienes mascotas, si tienes niños, eso viene muy bien. Con unas gotitas que le pongas al agua no le va a pasar absolutamente nada. No le eches chorros, ¿vale? Que luego podrías ocasionar el desgaste de esos conductos internos. Pero unas gotitas que le eches, ya vas desinfectando, deja un aroma más agradable. Y luego me voy a ponerse yo también el recipiente del agua sucia. Cada vez que utilizo lo vacío, lo enjuago. De hecho, cada cierto tiempo un poquito también de un producto de estos desinfectantes, lo agito bien y lo vuelvo a vaciar. ¿Para qué? Para que no me queden olores a humedad. Y es una cosa que normalmente no hacemos con el cubo de la fregona y que esto como que te da ese trabajo entonces adicional. Pero como te decía, una cosa por otra. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, la caja de comentarios está allí para ti, igual que las redes sociales. En la caja de texto te voy a dejar un link a gistap.com para que puedas ver ahí los detalles técnicos y el cuadro de especificaciones de este producto, de esta fregona eléctrica de Dyson. Y también un link a la web de Dyson para que veas todo lo que tiene que ver con promociones, ofertas, precios y todo lo que te pueda interesar. Muchas gracias por estar siempre ahí con nosotros y te espero donde? En el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!